Música Caminaba por la vida, sin vivir y entretenida Buscaba y daba lo que yo quería Y mis pasos no eran firmes Y mi mano no encontraba Ni razón de ser Escondida se agitaba Caminándome la vida Y acercándome a María Tengo hoy la verdad y la alegría Sus estrellas me levantan Y ya sé qué es lo que quiero Lo que tengo y lo que soy para la vida Que solo tengo un corazón para dar Que solo tengo un corazón para amar Que solo tengo el corazón que te di Que solo tengo el corazón que te di Que solo tengo un corazón para ti Caminándome la vida Y acercándome a María Tengo hoy la verdad y la alegría Sus estrellas me levantan Y ya sé qué es lo que quiero Y ya sé qué es lo que quiero Lo que tengo y lo que soy para la vida Yo creo que solo tengo y lo que soy para la vida Yo creo que todo ahora es mi querer Un gran tesoro que nunca más me encontré Un gran tesoro que buscaba y encontré Nada me falta Nada me falta Nada me falta Tengo la felicidad Nada me falta Tengo la felicidad Y ya sé qué es lo que quiero y lo que quiero Mi gran tesoro que buscaba y encontré Mi gran tesoro que buscaba y encontré Mi gran tesoro que buscaba y encontré Tú de mi alma no me despiedo y me pagabas La gran fortuna de la eternidad La gran fortuna de la eternidad Lo que no hice todo ahora es mi bien, un gran tesoro que buscaba y encontré. Nada me falta, tengo la felicidad que me conduce y me dará la eternidad. Que me conduce y me dará la eternidad, la eternidad. Gracias por ver el video.